Mi nombre es Pablo Vargas, nuestra empresa es Silca Lubricantes, nosotros nos dedicamos a la venta de lubricantes industriales, todo lo que tenga que ver con lubricación de maquinaria industrial. Comenzamos en el año 2004 y prácticamente con muchos retos, comenzamos prácticamente de muy poco, con un establecimiento muy muy pequeño. Como somos un ministerio Prosperado por las Palabras, empezamos a asistir a lo que es los eventos de sabiduría empresarial, algo que nos ayudó mucho a poder mejorar lo que son los procesos administrativos en nuestra empresa. Parte de lo que nosotros hemos aprendido en lo que son los congresos de sabiduría empresarial es acerca del orden, ¿verdad? El orden atrae bendición y poder mejorar los procesos administrativos. Eso nos ha llevado a nosotros a mejorar lo que es nuestros inventarios, a mejorar lo que son nuestros costos y obviamente a mejorar lo que son la rentabilidad en nuestro negocio. Uno de los remas que el Señor nos dio pues es dar al Señor primero, como dice la Palabra, Palabra de Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Al que tributo, tributo, al que honra, honra y esto yo creo que nos viene a determinar que tiene que haber un orden en la empresa. Dios les bendiga hermanos, mi nombre es Carolina de Vargas, actualmente estamos administrando una de las empresas del Señor, Silca Lubricantes. Quiero comentarles que nosotros iniciamos en los años 2004, 2006, por ahí. Tuvimos muchos retos, tuvimos muchas dificultades en el camino, realmente no fue fácil, pero decidimos confiar en el Señor. Recordando un poco nuestro testimonio de cómo fueron nuestros inicios, en esos tiempos era bastante difícil para nosotros, tuvimos muchas dificultades. Bueno, una de ellas, ¿verdad? Como que la más importante para cuando queremos emprender negocios es la parte económica. Iniciamos de cero. Lo que tenemos, nuestro Dios nos lo ha heredado. No hemos tenido quien venga y nos diga, tenga un capital para poder iniciar. Hemos creído, hemos confiado en nuestro Señor y hemos sido osados. Hemos creído la Palabra y hemos sido en pos de nuestra bendición. Nuestra oficina, nuestras instalaciones, era un cuartito muy pequeño en el cual teníamos ahí el producto que en ese momento estábamos importando. Era nuestra bodega, nuestras oficinas administrativas, era todo ese cuartito. Entonces un día mi amado me dice, ahorita me estás viendo sentado sobre esta cubeta, pero en un tiempo muy corto el Señor nos va a llevar a nuestras propias instalaciones. Y eso nunca lo olvido porque hasta el día de ahora nosotros dos decimos que lo que tenemos es porque al Señor le ha placido prestárnoslo, porque nosotros solamente somos sus mayordomos. Este es su negocio, esta es su empresa, nosotros somos administradores y sobre todo no nos olvidamos de darle al Señor lo que es de Él y al César lo que es del César. Tenemos bastante confianza en lo que recibimos a diario en nuestra iglesia cuando nos congregamos. Hemos tomado muy en serio las enseñanzas que hemos recibido en la Escuela de Sabiduría Empresarial. Han sido de mucha ayuda para nosotros, nos han ayudado en la manera de cómo desempeñarnos, cómo desarrollar nuestro trabajo, de qué manera hacerlo y sobre todo siempre teniendo temor del Señor. Emprendiendo todo lo que hacemos, haciéndolo con amor, ya que esta es una empresa del Señor. Entonces tenemos que hacer todo lo que hacemos como para el Señor. Les invitamos a que vengan al Congreso de Sabiduría Empresarial este 8 de junio, en el cual recibiremos ese equipamiento espiritual para poder desarrollar nuestros negocios de la mejor manera. Como dice la palabra del Señor, que pongamos todos nuestros planes y nuestros proyectos delante del Señor y tendrán éxito. Recordemos, visión grande, provisión grande. Les esperamos.